Propios días compañeros, que tal? Hoy vamos a trabajar con estos dos repetidores wifi de la marca TP-Link y que pues son el modelo WA850RE y el WA855RE Físicamente son diferentes, pero en cuanto a lo que es su configuración y sus características así como funcionamiento, es básicamente lo mismo y por eso es que los voy a meter a los dos en un solo video Lo que vamos a ver en esta ocasión es como configurarlos sin utilizar la aplicación de TP-Link que es la de Tether y para eso vamos a utilizar un navegador web ya sea Google Chrome, Safari, el que ustedes gusten y de hecho configurarlos de esta forma es más rápido y mucho más sencillo que utilizar la aplicación Voy a ir explicando los pasos para configurar estos equipos que no son muchos pero si ustedes llegan a tener alguna duda me lo pueden dejar en la sección de comentario y en medida de lo posible trataré de solucionar sus dudas solamente tratan de ser bastante claros al respecto para que yo les pueda entender porque luego si me dejan muy poca información y pues no les entiendo y si no les entiendo no les puedo ayudar Ya con eso explicado vamos al video que es bastante cortito Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que el repetidor esté en modo configuración Para ello vamos a buscar el botón reset del equipo y con una herramienta que es como para sacar el chip de celular o algo similar vamos a mantener presionado el botón reset del equipo hasta que los LEDs parpadeen o cambien de color dependiendo del modelo hace una u otra cosa Ya que hayan parpadeado esperamos unos momentos y después de eso ya podemos configurarlos Para la configuración nos vamos a pasar al celular Ya que estoy en mi equipo y lo que voy a hacer es buscar en las redes wifi de mi celular una que se llame TP-Link y aquí está se llama TP-Link Extender me voy a conectar a ella y esperamos a que se conecte si en algún momento les dice que la conexión no tiene internet y su celular les pregunta que si quieren mantener la conexión le dicen que sí ya que el celular haya mantenido la conexión vamos a irnos al navegador yo voy a abrir Chrome y en una nueva pestaña vamos a irnos a la dirección TP-Link Repeater yo aquí ya la tengo guardada pero se las voy a dejar en la descripción de este video para que ustedes nada más copien y peguen de ser necesario aquí me sale esta advertencia de que la conexión no es privada pero no importa yo le voy a picar aquí a la advertencia y luego le voy a picar a opciones avanzadas y después le pico a continuar a TP-Link.net esperamos a que cargue y ya estamos en la interfaz para configurar el dispositivo aquí nosotros le vamos a poner una contraseña que es solamente para configurar el dispositivo no quiere decir que esta vaya a ser la contraseña que vamos a utilizar para conectarnos al Wi-Fi yo de momento le voy a poner la contraseña que uso en todos mis videos que es casa 1212 ustedes no utilicen esta contraseña por favor porque pues todo el mundo la ha visto casa 1212 esconde el teclado, activamos los dos ojitos para ver que esté bien escrita y le picamos a iniciar sesión esperamos unos momentos y listo ya estamos en la configuración del repetidor ahora lo que sigue es seleccionar la red Wi-Fi a la cual nos vamos a conectar para extender su rango en mi caso voy a utilizar la primerita que está aquí así que le voy a picar ahí y ahora tengo que escribir la contraseña del Wi-Fi yo aquí ya la tengo copiada, nada más la voy a pegar pero ustedes al momento de ingresarla tengan mucho cuidado porque luego podemos confundir algunos caracteres como pueden ver las contraseñas actualmente ya están compuestas de minúsculas, mayúsculas y números entonces podemos confundirlos por ejemplo podemos confundir lo que es un 1 con una L minúscula o con una I mayúscula que se parecen bastante un caso similar es el del 0 y la O mayúscula que como pueden ver se parecen mucho también tenemos que tener cuidado que nuestra contraseña no tenga caracteres especiales como alguno de estos porque también nos pueden llegar a dar problemas y verifiquemos también que al final de la contraseña no dejemos un espacio porque también nos podría dar problemas ya que tengamos la contraseña bien verificada escondemos el teclado y le picamos a siguiente aquí nos pide que verifiquemos los datos y le picamos a confirmar en esta nueva interfaz nosotros vamos a seleccionar el nombre de la red Wi-Fi que va a tener nuestro repetidor yo por ejemplo le voy a poner TP-Link vamos a ponerle TP-Link escondemos el teclado y la contraseña de esta red Wi-Fi va a ser exactamente la misma que tiene el modem al cual estamos vinculando este repetidor desafortunadamente no se puede modificar ya que lo tengamos listo le picamos a siguiente y pues esperamos a que se configuren ya nada más aquí es cosa de esperar pero si ustedes llegan a tener algún problema traten de acercar el repetidor un poco más al modem y con eso debería de bastar en esta interfaz nosotros podemos reubicar el repetidor Wi-Fi de ser necesario en algunos como este va a tener varios LEDs que están prendidos mientras más prendan quiere decir que mejor es la señal si prenden muy poquitos quiere decir muy poca en cambio este otro repetidor solamente tiene un LED aquí arriba que cuando tiene buena señal prenden azul y cuando tiene una mala señal prenden rojo si es necesario los podemos reubicar podemos desconectarlos y volvernos a conectar en otro lugar y no se va a perder la configuración ya que lo hayamos ubicado correctamente le picamos a hecho y de aquí nos vamos a conectar a la red Wi-Fi que hemos creado voy a ir a mis ajustes Wi-Fi detalles y vamos a buscar la red TP-Link que ya está aquí creada y vamos a introducir la contraseña yo ya la tenía copiada solamente la pego y le picamos a conectar esperamos unos momentos a que se conecten y listo ya se está conectando mi celular aquí podemos ver que ya se conectó pero si a ustedes les llega a decir que la red Wi-Fi no tiene acceso a internet solamente esperen unos momentos para que se termine de configurar correctamente ya que se hayan conectado podemos regresar al navegador le picamos a me conectado a la red extendida y le picamos a terminar esperamos otros momentos aquí nos dice que iniciemos sesión una vez más yo voy a poner la contraseña casa 1212 iniciar sesión y listo ya estamos conectados a internet aquí pueden ver que está la señal de internet luego está el modem que nosotros nos hemos conectado luego está nuestro repetidor Wi-Fi y al final está la lista de clientes aquí nosotros podemos entrar cuando necesitemos y ver cuántas personas se han conectado a nuestro repetidor Wi-Fi en mi caso pues solamente está mi celular y pues ya no hay nada más aquí para ver y pues eso es todo así de sencillo es esta configuración de todos modos si ustedes llegaron a tener algún problema o se les presentó alguna situación que yo no expliqué en este video me lo pueden dejar en la sección de comentarios y si les sirvió el video espero me puedan dejar un like un comentario o una suscripción para así que el video llegue a otras personas y también poder ayudarles pero creo que eso es todo por el momento cualquier cosa quede pendiente y pues... ¡sip! ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!